Con el E3 2011 ya finalizado, es el momento de que los mejores títulos, mostrados durante la conferencia de Los Ángeles, se lleven los premios por su apartado artístico, su jugabilidad y su historia. El resultado ha sido claro, el mundo del videojuego se ha decantado especialmente por dos títulos que han acaparado la mayor parte de las nominaciones, Uncharted 3 de Naughty Dog y Battlefield 3 de DICE. Después del gameplay que mostró Naughty Dog, queda claro que Uncharted 3 vuelve a contar con todos los elementos que le hicieron valedor del GOTY con su segunda entrega, aunque con un plus de madurez y calidad, un apartado técnico y sonoro impecable y una jugabilidad que entremezcla el sigilo y la infiltración, con mucha aventura y acción. En el otro lado está el juego más esperado del año por los jugadores más hardcore, Battlefield 3. Proviene de simular la Segunda Guerra Mundial y se ha pasado a la actualidad para alcanzar a un público hambriento de experiencias bélicas más sofisticadas. Es un juego con un motor gráfico que pone al límite a las plataformas donde se publican y el formato de juego en primera persona busca llevar al jugador a un punto de tensión y cercanía extrema.